A pocos días para que el invierno se instale en el país, las pequeñas productoras ya están listas para iniciar la siembra de los granos básicos en este ciclo de primera y que están conscientes que este año podrían tener afectaciones del fenómeno del niño, que reduce en un 50% la lluvia, sin embargo, éstas se auxilian a través del método de cosecha de agua. Las familias están ya con muchas expectativas, sin embargo, hay que tener conciencia de que este año vamos a estar afectadas por el fenómeno del niño, que reduce a un 50% la lluvia. Para las pequeñas productoras es un poco ventajoso porque tienen algunos métodos también de cosecha de agua, diferentes métodos productivos, sobre todo agroecológicos, que les permite producir aunque haya poca lluvia. Nuestro país es eminentemente agrícola y el 80% de la producción de lo que comemos es producido por las manos de las pequeñas productoras y los pequeños productores, de tal manera porque hay muchas expectativas. Esta primera semana de mayo es un ambiente de trabajo en el campo porque la tierra se está preparando, las condiciones se están preparando, de tal manera que esperamos que el fenómeno del niño no afecte, tanto como lo mencionan año con año, de que el fenómeno del niño reduce eminentemente la lluvia y que genera problemas en la producción, pero esperamos que este año las cosas sean diferentes. Agrega que también trabajan en la preparación de bioinsumos para reducir la cantidad de plagas. El hecho de elaborar sus propios bioinsumos y principalmente están haciendo uso de esto porque es lo que les ayuda a eliminar la plaga y sobre todo porque se ha reducido bastante el uso de los químicos, entonces pues la elaboración de abonos orgánicos, la elaboración de bioinsumos, eso ayuda mucho también a que se reduzca la cantidad de plagas. La principal producción de las compañeras, las pequeñas productoras son granos básicos. Noticias 12, Darlen Tellez.